El economista Néstor Avendaño afirma que el deslizamiento de la moneda del 5% al 3% no afectará a los pensionados y que más bien esta es una medida que se está tomando para facilitar el abandono de un régimen cambiario que no beneficia a los exportadores del país. Los pensionados, los trabajadores con más bajos ingresos deben tener presente que todos los precios en Córdoba están en función del valor del tipo de cambio. Si se redujo el deslizamiento, el alza esperada de la inflación el próximo año será menor y obligatoriamente será menor, porque si no los productores y los comerciantes estarían alterando la conducta y la ética del mercado. Por consiguiente, si la pensión se reajusta con la tasa de evaluación, no hablo de los salarios, hablemos de las pensiones, esta pensión el próximo año se va a ajustar en un 3% y se va a encontrar ese ajuste de 3% del tipo de cambio, de evaluación del tipo de cambio, con una inflación que ya encierra el 3%. Quiero decirle a los pensionados que la evaluación ya está incluida en el efecto de la inflación, no es que se va a sumar a la tasa de inflación, o sea, el Banco Central bajó de 5% a 3% y esa reducción se tendrá que observar en el nivel de precios, que seguirá creciendo, pero a un ritmo de 3% como crecen las pensiones. Se maneja siempre el poder adquisitivo de las pensiones, no son afectados. Esta es una medida exclusivamente para facilitar el abandono de un régimen cambiario que no sirve para nada a los exportadores del país. ¿Y la población de Caragüense, hay beneficios para la población? Yo diría que no ha cambiado nada. El beneficio de la población solo lo veo a favor de los exportadores de este país. Nosotros estamos alrededor de 2.500 millones de dólares en exportaciones. ¿Y cuántas son las importaciones? Casi 5.000 millones de dólares. Tenemos un déficit comercial de aproximadamente 3.000 millones, 2.500 millones de dólares. Un beneficio para la población es que con el régimen cambiario distinto dentro de una banda cambiaria se podrá estimular posteriormente un nuevo escenario a favor de los nicaragüenses. Avendaño considera que el gobierno pudo haber tomado esta decisión porque se dio cuenta que la dolarización de la economía en crisis es dañina. Se dieron cuenta que la dolarización extraoficial de la economía es dañina. Con la crisis política quedó al desnudo que una economía muy dolarizada perjudica no solamente a los banqueros, perjudica al gobierno, perjudica a los trabajadores, perjudica a los empresarios no financieros, perjudica a nuestras relaciones financieras internacionales. Yo creo que la población debe ver esto como una señal positiva. Pero hay que estar atento al ancho de la banda. El economista asimismo agregó que con esta nueva medida el gobierno podría redesdolarizar la economía para que el Córdoba se ubique en su lugar. ¿Qué podría hacer el gobierno con esta medida de cambio del régimen cambiario? Redesdolarizar la economía. Desdolarizar la economía para que el Córdoba se reubique en su verdadero lugar que es la moneda de curso legal de Nicaragua. Si aquí hubiéramos estado con una presencia del Córdoba en un 75% del mercado monetario, no el 20% que tiene en la actualidad, no hubiera habido fuga de depósitos en dólares. Porque tendríamos la mayoría de los depósitos en Córdoba. Por consiguiente, con el cambio de régimen, del tipo de cambio, el gobierno podría iniciar el proceso de desdolarización de la economía y eso beneficia, en mi opinión y estoy de acuerdo, a todos los nicaragüenses. Noticias 12, Teresa Reyes.